La oscarizada actriz en la actualidad es madre de dos, su hijo mayor Luis, ocho, y Laila, seis. Sandra Bullock. Foto, Matt Winkelmeyer, Getty Images. Hace ocho años la actriz Sandra Bullock debutó en la maternidad adoptando en solitario a su hijo mayor Luis, ocho, y en 2015 su felicidad terminó de completarse con la llegada de Laila, seis, la hermanita pequeña que su primogénito llevaba mucho tiempo pidiéndole. Sin embargo, la vida de la famosa estrella de cine podría haber transcurrido de manera diferente de no haber sido por el férreo control que ejerció su propia progenitora sobre ella cuando era una adolescente, para frenar el arrollador instinto maternal que ya experimentaba en aquella época. Me habría quedado embarazada a los 17. El carácter sobreprotector de su madre ha demostrado tener sus ventajas a largo plazo. ¿Sabes a cuánta gente le encantaría poder llevar a sus hijos al trabajo y que los demás lo aceptaran? Es algo bastante aceptado en nuestro caso, ha asegurado acerca del cambio de mentalidad que se ha producido en los últimos tiempos. En la industria en que ella trabaja, y creo que casi todos los sets de rodaje de los que he formado parte contaban con un componente familiar que hacía que sintieras que era seguro llevar a tus pequeños, ha reconocido. ¡Suscríbete al canal!